¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente a su amigo Frank Y el salseo de Frank, bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el salseo, la noticia que les tengo el día de hoy Esta vez la ocasionó el señor MAURG1 Ya habíamos dicho que no íbamos a hablar de este caballero aquí en este canal Pero en esta ocasión lo requiere porque formó un salseo que a mucha gente la está indignando bastante Porque chicos sabemos muy bien que su canal sinceramente ha tenido un crecimiento súper extremo en estos últimos meses Ya el chico cuenta con alrededor de 800 mil suscriptores Pero ¿Cuál es el tema por el cual queremos hablar? Un usuario en Twitter que también tiene su canal de YouTube Se puso en contacto conmigo y al parecer no solo conmigo Se puso en contacto con varios canales que se dedican al salseo Y nos explicó lo que este chico le había hecho al señor MAURG1 Y a muchos de estos canales pues le llamó la atención el tema Ya que sabemos que MAURG1 en sus tiempos se quejaba mucho de que había gente Lo amenazaban, querían censurar su contenido Incluso lo querían mandar a callar por todos los temas tan polémicos que él tocaba Como muchos sabemos MAURG1 defendía mucho lo que era la libre expresión O el simple hecho de dar una opinión en tu canal de YouTube Eso es lo que MAURG1 supuestamente defendía a él en aquellos tiempos Pero hoy al parecer a este chico ya se lo olvidaron en aquellos tiempos Porque hoy él es el que está haciendo estas cosas El usuario que se puso en contacto con muchos de los youtubers de canales de salseo Se llama Gonza Pejito Este chico se puso en contacto con muchos canales de salseo para ver de qué manera podrían apoyarlo En el sentido de que MAURG1 prácticamente lo amenazó y le denunció uno de sus videos Donde él daba su libre opinión acerca de los canales de salseo En el cual mencionaba al señor MAURG1, a salseo youtuber Y otros canales más que él mencionaba en ese video Él simplemente expresaba su opinión de que este tipo de canales para él no le gustaban Pero este video que este chico hizo llegó a ojos del señor MAURG1 Y le mandó un mensaje por vía Twitter a este caballero Y MAURG1 no fue absolutamente nada respetuoso Simplemente fue, amenazó y le dijo Ya llegó a mí tu pinche videíto O lo borras o te denuncio Prácticamente así fue a decirle MAURG1 No llegó en plan buen rollo Simplemente fue directo y se lo dijo Y lo peor del caso fue lo que le dice después Que un canal de su categoría O sea, haciendo de menos al youtuber pequeño Le dice que un canal de su categoría No puede estar hablando de un canal de 800 mil suscriptores Háganme el pinche favor de lo que este hombre le puede decir a este chavo Obviamente el chico intentó hablar con él Para ver de qué manera pueden solucionarlo Pero el señor MAURG1 prácticamente estaba totalmente decidido A demostrarle que el que manda en esta situación era él ¿Qué opinas tú respecto a este tema? Me encantaría que cada uno de ustedes me dejara aquí abajo su opinión respecto a este tema Ya que este chavo en sus tiempos peleaba mucho la libre expresión Y hoy me parece demasiado contradictorio Que en estos tiempos ahora él sea el que se dedica a querer callar canales pequeños Aquí abajo en los comentarios como siempre te invito a debatir sobre este tema Y sin más que decirles como siempre Se despide de todos ustedes Amigos Friends De El Salido de Friends Y nos vemos en un próximo videoblog Bye bye